El arzobispo metropolitano de Piura en su homilía por Domingo de Ramos pidió a los jóvenes piuranos ir contra corriente y no ceder al mundo de lo provisional y del descarte como lo recomienda el Papa Francisco. Pidió no dejarse llevar por el mundo que vive solo del hoy y prostituye lo que significa amar de verdad. Asimismo agradeció a los jóvenes integrantes de las diferentes parroquias que apoyaron la marcha por la vida a la que calificó como multitudinaria. Fueron los jóvenes los que confesaron a Cristo. Fueron los jóvenes los que proclamaron al Señor como el Mesías, como el Salvador. Fueron los jóvenes los que arrancaron las ramas de los árboles y las batían en signo de triunfo al paso del Señor. Fueron los jóvenes principalmente los que desbocándose de sus mantos los ponían a los pies de la semila que llevaba sobre sus lomos a Jesús. Fueron los jóvenes los que proclamaron a Cristo como el que viene a salvar, como el que viene a liberar. Y por eso el día de hoy recordamos también un aniversario muy importante para ustedes jóvenes. Es el 30 aniversario desde que San Juan Pablo II, el gran patrono de la juventud, instituyen esas jornadas mundiales de la juventud. Y por lo tanto, en este día que está dedicado a la juventud, pedirles a ustedes que con su vida, que con su palabra puedan siempre proclamar a Cristo. Como dice el Papa Francisco, y esto es lo que él les pide en el mensaje de este año de la jornada mundial de la juventud dedicada a ustedes, les pide que vayan contra el corriente, que no ceda a este mundo de lo provisional, del descarte, de lo ilusorio, a este mundo que le dice, vive el hoyo, que prostituye lo que significa realmente amar de verdad, que solamente Jesús lo muestra y lo manifiesta. Y es esto lo que veremos sobre todo el Viernes Santo cuando lo veamos crucificado, amándonos hasta el extremo. Queridos jóvenes, como el Papa les pide, y yo en su nombre, que puedan ustedes ir siempre contra el corriente, y que puedan hacer una opción valiente de vida por Jesús, y en todo lo que digan y en todo lo que hagan, puedan ustedes manifestarse abiertamente como los testigos del Señor. Durante la misa del Domingo de Ramos, celebrada como todos los años en el atrio de la Basílica Catedral de Piura, el monseñor pidió también por el cese de las lluvias en nuestra región, y pidió para que las autoridades colaboren de forma solidaria con el desastre. Cabe resaltar que a la misa asistieron los jóvenes participantes en la Marcha por la Vida con polos, con el mensaje Soy Piurano, Soy Pro Vida.